Siento tu mano fría Conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te he querido como a nada en el mundo He seguido tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par He tenido en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarón Siento tu mano tibia correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho, tu desnudez Y aún vivo reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas Estás queriendo ver la promesa que has brota Para volver y así creer lo que le escondé Sabes que te he querido como a nada en el mundo He seguido tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar La puerta abierta de par en par, de par en par Que he tenido en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonido Que el de tu voz y tu cuerpo en el mío a continuación Y yo andaré en la tierra como un romero Buscando a Dios y tendrás mi regazo Mi comprensión y una casa pequeña para los dos Sabes que te he querido como a nada en el mundo He seguido tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que he tenido en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarón Que he tenido en penumbra nuestro rincón en aquel salón Y ya os vengo en el árbol Gracias.